Marvelistas, hoy primero de agosto se celebra el día de nuestro querido amigable hombre araña o Spiderman Si, nuestro querido Spidey está cumpliendo 61 aniversario Este gran personaje creado por Steve Ditko y por supuesto el generalísimo, el gran Stan Lee Como pueden ver aquí, esta es la portada donde por primera vez apareció Spiderman un 15 de agosto de 1962 Pero los fanáticos decidieron que todos los primeros de agosto se celebrara el día de Spidey Desde ahí, nuestro querido héroe arácnido ha sido muy trascendental Ya que hemos tenido bastantes comiquitas, bastantes cómics, varias películas, series, videojuegos, figuritas, entre otros De verdad se ha convertido en un personaje ícono de Marvel Comics y de la cultura pop Entonces dime cómo la estás pasando el día de hoy Viendo los videojuegos, viendo tus colecciones o comprando tus colecciones de Spiderman O también viendo las películas o viendo las comiquitas Dime cómo la estás pasando Y de verdad que Spidey querido, que la sigas pasando bien Que nos sigas siempre trayendo tus ocurrencias y tus alegrías Y recuerden que cada poder conlleva a una gran responsabilidad Entonces, feliz cumpleaños, Spidey querido